Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual, con sexo virtual Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar, aunque no te pueda trocar Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Me escribió esta pelío, y yo que esta pelío Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Cosa que me olvidó, aquel día que se notió Y que se me dedicó en el actor y que subió Pero matas a cuentas con tu flow, con una sicaria Y claro que no piché, si es mía, no me vueltas por tu área Yo voy a tirarme el celular, si era lo suyo empecé a imaginar En tu cama, como jada, cuando llamo Esta noche por mi reo, pa' el tiempo que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual, con sexo virtual Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar, aunque no te pueda trocar Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar